de la liga femenina de torneo pre-federal, en el torneo federal vamos a hablar de que está ante una final anticipada vamos a decirlo así y vamos a darle la bienvenida a Luciano Grito, jugadora y capitana de este equipo, al cual le damos las gracias. Luciana, ¿cómo te va? Paco, te saluda, el gusto de charla un ratito con vos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿cómo vas? Bien, bien ¿cómo están viviendo estas horas previas a este partido tan tan importante, tan trascendente, que van a estar jugando mañana a partir de siete de la tarde? Tranqui, por ahora tranqui, preparando el juego, entrenando para eso. Bueno, Chañare de James Cry que es el rival, al cual ya le superó en ganar en esta ida, ¿cómo se vienen preparando esta semana? ¿Cómo ha sido el entrenamiento para ustedes? Bueno, se llama una intensa, bueno, con la por ahí un poco conocer al rival es una ventaja a la hora de preparar el juego, así que entrenando para hacer las cosas lo mejor posible mañana. Bueno, por ahí tratar de pasar la página de lo que fue el partido el domingo, porque ganaron el viernes pasado, perdieron el domingo, pero ahora la posibilidad es depender de ustedes mismos para la clasificación. Sí, sí, la idea era, bueno, meter esos dos juegos para ya tener asegurada la clasificación y no depender de de este sábado, de este partido, pero bueno, un triunfo y una derrota, muy importante el triunfo, y bueno, ahora la derrota nos dejó con este juego que es a todo o nada, con un rival que busca lo mismo. Bueno, preguntarte por estos dos partidos que tuvieron el pasado fin de semana, qué balance han podido hacer de de tanto del triunfo eh que consiguieron como de de después de la derrota del pasado domingo. En el triunfo creo que hicimos un partido muy correcto desde el principio, propusimos nuestro juego y lo pudimos sacar adelante, y bueno, lo contrario el día domingo, en la cancha del rival, se hicimos un buen primer cuarto, y ya de ahí en más se nos complicó, ellos fueron muy efectivos de tres puntos, se dejaron, y no pudimos revertir eso, no hicimos un juego muy correcto, llegábamos al aro igual, tomamos lanzamiento, pero no no tuvimos la efectividad del sábado, y bueno, eso nos llevó a la derrota. Pensando en lo que ha sido esta zona, ¿cómo analizan el nivel que está teniendo esta liga federal? Creo que por lo que vimos en esta fase, es muy peleado, hay rivales nos tocó un rival de mucha jerarquía, que juega muy bien en el básquet, como lo es San José de Mendoza, y bueno, los otros ahí más que nada peleando entre nosotros por conseguir esa clasificación, después de que clasifica, creo que ya ahí se vienen rivales con más jerarquía. Pensando en lo que va a ser el partido de mañana, ¿qué clase de rival es Chañar y de James Craig, el cual ya han podido vencer, y bueno, el condimento especial de jugar en Río Cuarto? Sí, 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 bueno, jugar de local creo que es un plus. Chañar es un rival duro, que tiene un juego muy físico, y bueno, vamos a intentar hacer nuestro juego, mantener lejos del aro al rival, porque si nos llegan cerca del aro, ya es un rival que por las jugadoras de talla grande que tiene, que son varias, nos pueden llegar a hacer daño, así que la idea es hacer nuestro juego, que es la defensa siempre intensa, para recuperar la pelota y que se nos facilite el ataque. La última tiene que ver con cómo se encuentra el grupo para este partido, ansiosa, nerviosa, con ganas de que comience, cómo lo viven también a nivel grupal, digo, porque va ahí, se charla mucho para tratar de calmar un poco lo que es el nerviosismo de este tipo de partidos. Sí, estamos bien, tranqui por ahora, sabemos lo que podemos dar, y bueno, creo que es un equipo bastante positivo en líneas generales, en ese sentido siempre estamos levantándonos ahí entre todas, se nota mucho, después de las derrotas siempre es entrar al vestuario, hablar de la derrota y salir del vestuario ya con la derrota, dejándola ahí y pensar en el próximo juego. Luciana, te agradezco un montón estos minutos con nosotros, por supuesto todos los éxitos para el partido de mañana y seguramente estaremos en contacto, te mando un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias, saludos. Abrazo grande. Bueno, ahí pasaba la palabra de la capitana de Gordiones, Luciana Brito, hablando del partido y en la previa a este encuentro que va a tener Gordiones en la Liga Federal Femenina, en donde va a jugar en condición de local en su cancha mañana 19 horas ante Chañare, el que gana de este compromiso clasificará a las siguientes instancias, por eso la trascendencia de este encuentro que se viene, como decíamos, para este sábado. Vamos a marcar una nueva pausa y ya venimos con todo el resumen de lo que dejó la gran victoria de la selección argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!